Todos los animales para estar saludables necesitan de una nutrición orgánica o natural. Beneficios en nuestras mascotas al consumir agua de mar diluida. Una porción de agua de mar por 5 porciones de agua potable. Aporta más de 80 minerales, antioxidantes, vitaminas y oligoelementos esenciales para la vida. Esto hace que los animales mejoren sus órganos internos y vitalidad en general. El premio Nobel Dr. Otto Warburg manifestó Todas las enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno y alcalinidad no pueden existir enfermedades, incluido el cáncer. Por esta razón los animales que viven en los bosques y en el mar tienen menos riesgos de que se enfermen. Síguenos en nuestras redes sociales como Vivecima y visita nuestra página web www.vivecima.com Únete al movimiento. Vivecima, la forma saludable y sencilla de hacer negocios. Contacta a la persona que te compartió el video.